El siguiente valiente en nadar con nuestros escualos viene con una sana tentación. Hola tiburones, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Bernal, yo soy de Tabasco, Zacatecas. Tiburones, ¿sabían ustedes que México es el segundo consumidor de dulces en América Latina y uno de los mercados más grandes del mundo? Y es la realidad, porque ¿quién de nosotros a las 6 de la tarde o al mediodía no se nos antoja algo dulce? ¿Y qué opciones tenemos en el mercado actualmente? Pues la mayoría de los dulces pues no aportan. Y por eso les presento Jumplis. Jumplis son gomitas enriquecidas con vitamina C, equinacea, zinc y extracto de guaraná que aportan beneficios a tu sistema inmune y aparte te dan un extra de energía. Llevamos con la compañía ocho meses y hemos estado en mini expos buscando más que nada oír a la gente. Y hemos desarrollado pues estas dos presentaciones que se las invito a probar. La primera es la bolsa rosa. Esta es la gomita sin azúcar que igual tiene un sabor natural, colorantes naturales, sabor mandarina guaraná. Aparte está adicionada con fibra y prebióticos. Estas gomitas, aparte de que son muy bajas en calorías, tienen el beneficio pues que son más, un poquito más para la gente que se quiere cuidar. Aparte están endulzadas con stevia natural. Y la otra, la roja, son gomitas con azúcar, igual enriquecidas. Llevamos ocho meses en canales digitales como redes sociales y plataformas de venta. Canales digitales que han representado para nosotros en estos ocho meses ventas de 320 mil pesos. Los queremos invitar a sumarse a este proyecto a cambio del 15% por 250 mil pesos. ¿Qué te ha dicho el cliente sobre el sabor, sobre la consistencia? Le llaman más la atención las gomitas sin azúcar. ¿Por qué? Porque pues nos han comentado que en realidad saben pues a un dulce normal y pues digamos que buscan algo pues sin culpa. Para nosotros, lo hemos visto en nuestros movimientos de venta, han sido representados el 70%. A mí me gustaron más las de sin azúcar que las de con azúcar. No me supieron exactamente igual. La consistencia está mejor. Está adicionada con fibra y prebióticos. ¿La stevia la utilizas en las de sin azúcar? En las de sin azúcar solamente. ¿Y las normales azúcar? Las normales pues no necesitan endulzantes. Jorge, ¿pero esto lo vendes como una golosina? ¿O lo vendes como una diaria para un complemento? No, no es un suplemento. Digamos que su objetivo no es quitar el frasco de vitaminas que uno se toma en la mañana, sino que... Pero nada más para entender. Tienen guaraná y tienen otras cosas. Si yo me como la bolsa entera de gomitas sin azúcar... No te pasa nada. 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 No supera el índice recomendado diario por la Secretaría de Salud. Trae muy poquito, ¿no? Aquí estoy viendo de vitamina C, de quinaz y eso es... Sí, son aproximadamente 600 miligramos de vitamina C por empaque. Si tú ves, el índice de calorías de este paquete es altísimo. Sí. Traes 2,380 calorías. Sí, cada gomita de regulares son 10 calorías por gomita y las sin azúcar son 4 calorías. ¿También tiene calorías? También tiene. Jorge, ¿por qué no retiras el primero? Si ya innovaste y estás mejorando y estás teniendo una conciencia mejor para ayudar a la gente a tener salud, ¿por qué nos vienes también a ofrecer una gomita que, francamente, no tiene gran diferencia más que vitaminas agregadas que otro dulce que hay en el mercado? Bueno, pues para eso estamos buscando la mentoría de ustedes. Bueno, ya que sacamos este producto y pues si lo descontinuamos el de sin azúcar, nosotros no vemos ningún problema. Entiendo que nos sigues nuestra mentoría, pero ¿por qué no lo sacaste del mercado? Hemos sentido que la gente debe tener la libertad de elegir si quiere un producto que sea una gomita, que le sepa rico, que sea normal. Bueno, la convencional, la tradicional. ¿Cuál es tu propósito de esta compañía? ¿Con qué quieres contribuir con esto que estás haciendo? Yo quiero hacer snacks que aporten, que aporten nutrición al cuerpo. Si estás comprometido con esa misión como lo que le acabas de contestar a Mauri, tu primera reacción tiene que ser descontinuar el producto rojo que no aporta. Tú dices, quiero hacer cosas que aporten. Este tiene más cosas malas que buenas. ¿Cuánto cuesta una bolsita de estas? Esa cuesta 145 pesos. ¿Y a ti hacerla? 70 pesos. Ya neta, tu utilidad está en... Está en 50%. Sí, pero porque está vendiendo online. Tú quieres ir a distribuidores y tu utilidad se va a bajar la mitad, por lo menos. Ok. A mí la verdad no me encantó el producto. No le veo cómo puede competir y ganar en el mercado. Yo por eso estoy fuera. Muchas gracias. Creo que debes de encontrar hacia dónde vas y una vez que encuentres eso, probablemente encontrar alguien que te ayude en todo lo que es la parte de alimentos o de nutrición y entonces sacar un producto que compita donde quieres competir. Pero me da la impresión de que estás indefinido. Y yo por eso estoy fuera. Esto no es un vitamínico, es un dulce. Esa es la realidad. Tienes cosas que hacen daño, como el jarabe de maíz. Entonces, si verdaderamente quieres hacer algo que ayude a la gente, sí tienes que reformular completamente tu producto. Entiendo que vienes por una mentoría, pero sí creo que debiste haber hecho un esfuerzo mucho más grande, pero estás llegando con un dulce y creo que, por lo menos yo, no le invertiría a un producto de dulces. Por esas razones y porque yo no veo una visión congruente de ayudar a la gente, estoy fuera. Muchas gracias. 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 Si esto lo enfocas realmente que sea un producto que esté alto en vitaminas, por el mismo precio se me hace realmente muy caro, también trata de checar tus costos, a ver en qué le puedes bajar. Y obviamente subiéndole el grado de, si quieres irte por el tema de salud, subir el tema de las vitaminas. Me gustaría que hubiera sido otro tipo de producto para entrarle contigo porque se ve que le estás echando muchas ganas, pero desgraciadamente por esas razones yo estoy fuera. Gracias. Jorge, yo te percibo como una persona abierta y flexible y eso me gustó mucho que luego, luego estabas como con tus clientes que tuviste primero y con nosotros. Tienes aquí como un panel de cinco clientes expertos en diferentes áreas. Cada uno, creo que tienen razón en que lo azucarado no, te puedes quedar con algo sin azúcar, buscar más sabores y bueno, en otra ocasión nos podrás volver a presentar. Pero yo también por esas razones estoy fuera. Gracias. Fuerte. Hasta luego. Yo soy una persona, como justo me dijeron en el pitch, muy receptiva, muy abierta y si a mí me vuelven a invitar, yo encantado de venir y les traigo ya los productos. Van a ver que ahora sí a otro nivel. A ver, a también. ¿Qué lo sientes? Me encanta que hayas llegado hasta aquí y que te haya gustado el video. Pero si no te suscribes al canal de YouTube de Shark Tank México, yo estoy fuera. Gracias. ¡Gracias a todos! Gracias.